Vamos equipo, que aquí viene lo que estabais esperando Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo ¡Activus! Dios, te ha calado hasta los huesos Bueno señores, otra semana más aquí, la familia reunida para comentar los horrores semanales de nuestra querida comunidad fitness Que no para, no descansa A continuación, en este capítulo He visto a asesinos seriales que me transmiten más confianza Pero señores, esto es pasarse Vale, me acaban de hackear la cuenta Que la han robado a Corbacho Tú y yo tenemos un problema, a pecho descubierto, nos vamos a un callejón Y a esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar Corbacho pierde el canal Sí, hoy le voy a llamar Corbacho en vez de Corbachín como estamos acostumbrados porque es un tema muy serio Es un horror demasiado horroroso y nosotros somos personas de bien No me incitéis al mal, hoy vamos a tratarle con respeto Y a esta semana le doy fácilmente, debido a este hurto, le doy un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque también los entrantes no se quedan atrás Señores, esto es una fiesta Pero bueno señores, antes de llegar a esa parte tan macabra y espeluznante que nos espera al final la perlita más brillante de esta corona Comenzamos con los entrantes como si fueran bogamantes para ir calentando el body Y esta semana traigo el saco de entrantes a rebosar, parezco Papá Noel Y vamos a comenzar con el hombre que nunca se rinde, el invencible de Titan Vosotros sabéis que este hombre tiene como lema inscrito en sangre el lema ese de Siempre es demasiado pronto para rendirse Y un titán nunca se rinde Luego una explosión Y el consecuente Y tú dirás, me parece bien A mí también me parece bien, lo que no puedes hacer es ir por la vida como abanderado del invencible Y luego señores, no cumplir con lo que predicas Que siempre es demasiado pronto para rendirse Y un titán nunca se rinde Yo ya no me lo juego ¡Pum! Saca el titán que lleva dentro Titán, no puede ser hombre Es que al final nos vamos a ver obligados a cambiarte del hombre que nunca se rinde Ah, el hombre que casi nunca se rinde Titán, estás en horas bajas Ahora, en lo que no se rinde es en la alopecia Ese cabrón le asoma un poco la entrada al quirófano Como veis, me operé Siguiente entrante, señores Y vosotros sabéis que es tradición todas las semanas traer un clon de esos que tengo Esparcidos por el mundo Que no son pocos Son demasiados La cosa es que esta semana me habéis escrito unos cuantos diciéndome Papi zorro, no enfades a Tyson Papi zorro, ¿qué le has hecho a Tyson? Papi zorro, ten cuidado con Tyson Y yo, ¿pero qué ha pachao? Tengo que reconocer que el cebollo de ese calvo se parece bastante al mío Y esto resuelve parte del enigma del por qué tengo tantos clones Y es por la forma de la cabeza Vosotros sabéis que yo os he contado en varias ocasiones que yo La forma de mi cabeza es como si de niño me estaba portando mal Y mi madre me metió un sartenazo Y en consecuencia, tengo esta parte como aplanada No sé si lo llegaréis a ver Esto no es esférico, o sea, aquí no hay curva Aquí, aquí, aquí metió la sartén Encaja bien, ¿veis la mano? Ahí va Señores, tengo la cabeza abollada Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos calvos, se nos puede ver la forma de la cabeza Y todos aquellos que sufrieron un sartenazo de pequeño como yo Pues se parecen a mí Y si tienen barba ya lo clavan Seguimos con el calentamiento Y como no podía ser de otra manera Traemos al Romeo Fitness Una persona muy respetada Aclamada y venerada En nuestra parroquia Estos días, sabéis que en España está cayendo Una gran nevada que está complicando los desplazamientos Sí, sí, sí Nos la prometíamos felices con el 2021 Y llevamos apenas unos días Y esto va peor Cualquier día de estos vas a ir a comprar el pan Y te va a salir un velociraptor Y es que ya ni te vas a extrañar Vas a decir Pues yo que sé Venga Otra cosa más La cosa es que ha caído una nevada del copón Que complica los desplazamientos Pero claro Nuestro Romeo Fitness es una persona con muchas responsabilidades Es una persona que está muy demandado por todas vuestras novias Y tiene que seguir cumpliendo Nieve o no Y él se tiene que desplazar Porque tiene que ir a la casa de tu novia Cuando tú no estás Él va En estos casos La gente normal ¿Qué hace? Sabe con una bata a la calle Una pala Y se pone a despejar La salida del garaje Pero es que Juan Faro No es una persona normal El tío sale con el traje de Iron Man ¿Por qué? Porque un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y tiene que ir A ver a tu novia Señores Es el mejor del mundo Voy en cabeza de carrera Hago saltar Los radios Siguiente en tanto señores Vosotros sabéis que TikTok Es relativamente Una nueva red social Que lo está petando mucho Porque por lo visto Es muy adictiva El formato De estas redes sociales De vídeos muy cortos Tú empiezas a ver uno Luego otro Luego otro Y al final Echas la tarde ahí Es como un bucle infinito Parecido al Ikea ¿A alguno de vosotros Ha ido al Ikea Alguna vez? Espérate que te cuento mi historia Yo hace como 27 millones de años Cuando tenía novia E íbamos montados juntos En un Triceratops Ella me dijo Vamos al Ikea Que tengo que comprar Una cosa Y sí Remarco Dijo una cosa Y yo dije Bueno pues vamos al Ikea A comprar una cosa Serán 5 minutos Ay Que inocente era Yo era una buena persona Yo creía en la fe de la humanidad Brujas La cosa es que yo me metí Con la bella damisela En ese Ikea Con la esperanza De que fueran 5 minutos Y al final Acabamos echando la tarde Porque en Ikea Su distribución Es como un laberinto Te obliga a pasar Por todos los productos Que encima Todos son super interesantes Y por alguna extraña razón Te crean como necesidad Hostia Esto me viene bien para casa Hostia Esto también Y tienes que pasar Por todos los productos Antes de por caja Y encima Es todo como un laberinto La cosa es Que echamos toda la tarde Ahí Y una cosa Los cojones Compró un montón de cosas Se le fue calentando la tostada A la bella damisela Y al final El tonto de turno Acabó Super cargado Con un montón de cosas ¿Por qué? Porque estoy mazadísimo Bien Pues TikTok es como el Ikea Un puto laberinto Un bucle Infinito Adictivo A más No poder Del cual yo me resisto Porque no me he hecho cuenta Y de momento No pienso hacer Y tú te estarás preguntando ahora Papi zorro ¿Por qué me cuentas esto? Porque hemos salido En un TikTok Vale Un zorrete que se llama Paufit Guión bajo Cs Debe ser un buen Zorrete Y nos ha hecho Un buen Videico Que dice así Imitando a youtubers Fitness Y nos saca a nosotros Atentos Padre zorro Entrando En escena Vale Le doy Le doy el verificado Me parece que lo ha hecho bastante bien Si que es verdad Que yo entro un poco más dinámico Más ladeado Incluso Que a veces lo digo aquí Entrando en escena Y estoy aquí casi Que me parto Comentarista En su silla No Pau no En su silla No suelo decir En su butaca O en su palco Vale Que igual me estoy pasando de duro Pero bueno Comprobación de zorretes Un Dos Tres Activo No No Aquí ha faltado mucho dinamismo Pau Pau por favor No Además no lo hago así a la cámara Bueno Medio medio Pero aquí te ha faltado un poco De chispa Un poco de sangre Zorretes Activados Y listos Para recibir su dosis De De Hostia Vaya tupe Vaya tupe Padre Vale Eso si que lo ha hecho bastante bien Porque a veces genero expectación Y me queda así como un momento de suspense Y luego primer plano Y He hecho bastante bien Bien Pau Bien No te puedo dejar like Porque Pone inicia sesión Para ver los comentarios Y dar un me gusta Al vídeo Y yo me niego a hacerme una cuenta en esta red social Es que no me gusta Lo siento No me gusta Pero tu vídeo me ha gustado Gracias Pau Siguiente entrante señores Le habéis cogido mucho cariño al Macarenas Porque le he traído últimamente un poco aquí a la parroquia Que el Macarenas es como el fiel compañero El escudero del Dinamitas Vaya dúo eh El Macarenas y el Dinamitas Me encanta Yo vengo tiempo atrás avisando que el Macarenas A mí no me transmite buenas vibras Parece así de primeras Que es un buen chico Pero he visto A asesinos seriales Que me transmiten Más confianza Lo que significa que Si no hay suficiente Alguien Puedes tocar un tonto De atreverme A traer una vida al mundo ¿No? Al final el cuerpo O sea Él no hace nada No se mete con nadie Parece un buen chico Pero su cara Refleja Un lado Ocuro Macarenas A mí me das miedo La cosa es que el tiempo Siempre le acaba dando la razón A Papi Zorro A ver Macarenas ¿Me puedes explicar por qué una publicación Que se supone que es positiva Que señalas Que he estado haciendo Meditar Chi ¿Qué es eso? Bañarme en el río Había unos 3 grados aproximadamente Cortar leña sin camiseta A unos 3 grados Abrazar árboles Abrazar árboles Señores Por favor Pero como que abrazas árboles ¿Qué te piensas? ¿Quieres una ardilla o qué? Reflexionar sobre el ego El propósito Y las metas Dedicar mucho tiempo al día A agradecer Bendiciones Ayunos prolongados Macarenas está desbloqueando Todo el poder que atesora Porque está haciendo Ayunos prolongados Debe ser vegetariano O vegano Está haciendo también Lo de bañarse en el río Que viene a ser Lo del método Wim Hof O sea Está desbloqueando Todos sus poderes La cosa es que señala Abrazar árboles Que es algo como Super positivo Cuidar la naturaleza Pero luego me sale Con esta cara de psicópata Y con un hacha Que precisamente Es para cortar árboles Macarenas Por favor Es como Abrazo árboles Pero después Corto leña Que la leña viene a ser Partes de un árbol Que ha sido descuartizado Macarenas Es que no lo entiendo Si abrazas a los árboles Porque los quieres Después Porque juegas con los trozos Mutilados de los árboles Macarenas Por favor Aquí está el Macarenas Vale señores Hablando del Macarenas Enlazamos con su gran compinche Que es el Dinamitas Y es otra persona Muy venerada En esta parroquia Vosotros sabéis Que uno de los memes Legendarios En esta parroquia Es el meme De la palabra valor Que es una palabra Que ha pasado automáticamente A pertenecerme Hay dos cosas Que os recuerdan a mí La palabra activos O tibus Y la palabra valor Bueno son tres Los calvos Os recuerdan a mí también Cabrones La palabra valor Podríamos decir Que tiene pico ride Y si alguien la usa Allá donde sea Digamos que salta El pico ride Y un zorrete Viene a avisarme De uso no legítimo De mi palabra Aunque lo digan Solo una vez Los zorretes Me avisan De uso no legítimo Pero es que el Dinamita Se ha pasado Es que el Dinamita Parece que busca provocarme Busca enfadarme Busca sacarme un berrinche Como cuando hacías rabiar A un niño pequeño Para que pasase un mal rato No me digáis Que he sido el único Que ha puteado a los niños pequeños A los niños pequeños Se les putea Pues para hacerles rabiar ¿No? ¿La habéis hecho alguna vez? ¿No? No seré el único Bueno Da igual Pues parece que ha hecho eso Pero conmigo Está buscando hacerme rabiar Porque se ha pasado Ha hecho un vídeo Que una de cada tres palabras Es la palabra prohibida La palabra que me pertenece Así que vamos a verlo Pero vamos a verlo Aplicando una normativa Y cada vez que diga La palabra valor Yo tomaré un chupito Chupito De esto Sí Es vino blanco ¿Vale? Es muy suave No me cancelen Esto es legal No me pueden cancelar Señores Yo sé que soy un referente Ya en la comunidad fitness Y que tengo que dar ejemplo ¿Vale? Pero esto es muy suave Señores Esto es casi terapéutico Realmente no tengo chupito Por lo cual Me echaré culines En este vaso Cada vez que diga valor Yo me voy a tomar Un culete Vamos a abrir esto Youtuber fitness No tiene fuerza Mira, mira, mira ¿Eh? Ay, me encanta Como suena eso Me recuerda Me recuerda A cosas sucias A ver Realmente Uy, como suena No me va a dar tiempo Vale, son culines Esto no sube Esto no sube, chicos Uso legítimo ¿Vale? Le vamos a llamar Está bueno Vale, que realmente No me va a dar tiempo Porque es exagerado Pero vamos a intentarlo Ya de primeras La publicación se llama Aportar valor ¿Qué significa para mí? Madre del amor Hermoso 34.000 visitas Bueno Vamos a ver si me da tiempo Esto es exagerado Pues yo pienso que el valor Se puede aportar De muchas formas distintas O sea, cada persona Percibe un valor De una forma diferente Hay personas, por ejemplo Que perciben valor Cuando se les aporta Un hecho científico Hay personas que perciben valor Cuando se les aporta Una inspiración Porque está en un momento En su vida Difícil Hay personas, por ejemplo Que se les aporta un valor Cuando se genera una conexión Entre relaciones personales Hay personas que Cada persona tiene un concepto De valor distinto Y depende sobre todo Del punto en el que te encuentras O sea, no es una cuestión De esto es valor Y esto no es valor Es que si tú, por ejemplo Estás jodido Estás con Empatagando Oh, buen dios Dinamita Afloja un poco el ritmo Me va a subir esta mierda Vamos a acabar el vídeo mal Me va a subir esta mierda A ver, esto es muy suave ¿Cuánto lleva esto? Dinamita, por favor Que no puedo yo Con este ritmo No sé cuánto tiene Voy a recargar otra vez Señores, pero yo no puedo seguir Porque este vídeo ¿Cuánto dura? Que llevamos 35 segundos Y dura un minuto Y 15 segundos Y ya me está subiendo Esta mierda Señoras, no me cancelen Que esto lo estoy haciendo Por vosotros Esto es la ley Del chupito Depresión Y conoces a alguien Por redes sociales Que se dedique al humor Te hace reír Y te hace estar Un segundo bien Respecto al estado Que tenías antes Te acaba de aportar Un valor inmenso Y es su valor Entonces creo que tenemos Que no ser tan Encorsetados Con lo que es valor Y con lo que no es valor Joder Porque el valor Joder Se puede dar De muchas formas distintas Y sobre todo Para ser justos Con este vídeo Y la regla De un chupito Por cada vez que dice valor Es que directamente Tengo que hacer esto Producción Méteme aquí un edit Me está subiendo Se me está poniendo ya La carica así ya De contentillo No, que esta tiene poco Cago en Dios Cago en Dios La que estoy liando Que sepáis que he comprado La botella Solo para este vídeo O sea, este vídeo Ya comienza con pérdidas Si esto no es un youtuber Implicado 2.50 Empiezo con pérdidas Este vídeo Y todo Porque echemos aquí El rato Porque esto es una fiesta Continuamos Es que creo que me está subiendo Me cago en la hostia bendita Ya lo hemos liado Vale señores Último entrante Y pasamos a la perlita Más brillante De esta corona Pero este entrante Es muy complejo Es un entramado Entre unas bellas damiselas Que a ver si entre todos nosotros Logramos comprender Porque todos sabemos Que los hombres Tenemos fama De ser muy simples Como si esto fuera algo negativo Y es una bendición Tú y yo Tenemos un problema A pecho descubierto Nos vamos a un callejón Nos partimos la boca Y a los tres minutos Ha terminado todo E incluso puede que seamos amigos Y nos vayamos juntos Nos pegamos Y juntos Amigos Forever Pero ellas no Ellas tienen una movida Y aunque no se peguen Aunque no haya daños físicos Las consecuencias psicológicas Son terribles Porque pasa el tiempo Y el rencor Inunda sus cuerpos Y es algo Y es algo que nunca acaba Una movida entre mujeres El odio que genera Puede durar décadas Voy a intentar poneros un poco En situación Porque es un tema Bastante complejo Vosotros sabéis que a las divas fitness Les gusta un poco Emperifollarse ¿No? Que si pestañas Que si cejas Que si labios Que si 27 capas De maquillaje ¿Qué son los maquillajes? Señoritas Eso es una máscara Luego las ves sin nada Y dices Pero capa chao Es como cuando le metes Un manguerazo a un perro Todos los perros son bonitos Con su pelo así Que abulta ¿Vale? Le metes así un manguerazo al perro Se le queda el pelo como aplastado Y parece una rata Y tú dices Pero capa chao El perro era bonito Pero con el manguerazo Parece una rata Pues ellas igual Cuando están sin maquillaje Capa chao Y si a esto le sumas Que aparte de todo lo que llevaba Estabas acostumbrado A verla con 27.000 filtros Pues otra vez Capa chao Y no os tenéis que enfadar Bellas damas Tenéis que asumir Que si os ponéis demasiadas cosas Uno se lleva una sorpresa Vale Las divas son de hacerse cosas De divas Y esta movida ha sido Originada Por unas cejas Si, si Has escuchado bien Por unas cejas Vale Voy a intentar explicar esto Un poco Desde el principio Reginas Estudio.es Que se supone Que es una chica Especialista En cejas Vale Uñas Pestañas Depilación Limpieza Facial Reserva Tu cita La cosa es que esta señorita Que es la dueña del estudio Hizo una colaboración Con dos divas fitness Con una muy bien Y con la otra muy mal Pero la cosa es que Entre ellas dos Se han acuchillado Que tipo de colaboración Hizo sus cejas Y después ella Pues a sus seguidores Pues les iba mostrando Pues como había quedado Para que sus seguidores Se interesasen Por sus servicios Hasta aquí todo correcto La cosa es que esta diva Que se llama Dinamita Guión bajo RVS Y se llama Dinamita Si lo has visto bien Igual que nuestro venerado Dinamitas Bueno en realidad Se llama Sara Es una diva fitness Un poco como De manual ¿No? Aquí señala Todo lo que hay que señalar Y obviamente Procis 10% Descuento Tal Dinamitas 10 Atleta Dinamitas Tal Todos los descuentos Que tenéis aquí Con el código Dinamitas 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 La cosa es que esta chica No quedó contenta Con el trabajo Realizado Digamos que según ella No se terminó Todo lo pactado Para la colaboración Y por ende Pues empezó A rajar Sobre Regina De hecho en destacado Se ha dejado Fijo Una cosita Que señala Estafa Bueno como sabéis Yo hace dos meses Me hice las cejas Por colaboración En un centro Y bueno Me han quedado nefastas Vale Me han quedado nefastas Se hizo microblading Que no tengo ni idea De que es Vale pero bueno Ahora las tengo pintadas Pero ahora os pondré una foto Y os cuento lo que me ha pasado Porque he sido engañada Señala que ha sido engañada Bueno pues No se me ha hecho el retoque No se ha acabado La colaboración Acordada Porque no le ha dado la gana Yo he llevado clientela A ese sitio Yo he hecho la publicidad Acordada Y bueno Es lo que tiene ser Una mala profesión Vale Sara señala que si hizo Lo pactado Pero que en cambio Regina pues digamos Que no llevó a cabo Todo lo que se había pactado Que debía haber un retoque posterior Vale pues Sara señala esto ¿No? Su disconformidad Pues con Regina Y con su servicio Y de repente Aparece en escena La otra bella damisela Con un cuchillo En la mano Una bella damisela Que se llama Caro.igc Que también es una diva fitness Tirando de manual ¿No? Señalando aquí Pues todo lo que hay que señalar Los códigos descuento También está Comprocis Que raro Y bueno Que es IFBB Bikini fitness Y bueno Va ahí Chetadísima De cosas Y bueno Pues las típicas fotos Bueno 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 Cuánto amor Bueno 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 Cuánto amor Venga Va a dejar un like Viva el amor Hostias Y bueno Ya cambiando de tema Voy a ser muy breve con esto Porque la verdad es que estoy bastante relajada Pero es que hay un tema que me ha tocado bastante la moral Y es que he visto Que hay ciertas personas Que están intentando tirar por tierra El trabajo de Regina Que es la chica que me ha hecho La microblading en las pestañas Que como veis Las tengo perfectas Vale Carolina señala Que ella está muy contenta Con el servicio prestado Por Regina Y que la otra Está tirando por la borda Pues Pues su trabajo ¿No? Evidentemente Este tipo de centro O cualquier sitio Donde tú hagas una colaboración Te está regalando algo Que tiene un valor Un valor Vale Está pagando una publicidad Porque básicamente es lo mismo Está pagando una publicidad Para que tú lo promociones Pruebes el producto Pruebes El centro Y des tu opinión En las redes sociales Y generes Que esto es lo más importante Generes Ventas Generes Audiencia Generes Si tú no generas nada Si realmente Tus sitios no son reales No generas nada Es normal Que un centro No quiera seguir teniendo Ningún tipo de colaboración Ni de contacto contigo O sea O sea Se me va a explotar la cabeza Parece ser que deja caer Como que a lo mejor Regina Empezó la colaboración Con la otra señorita Pero Después Fue viendo Que la otra señorita Por lo visto Pues lo que tenía No eran seguidores reales Y cortó la colaboración ¿No? Parece que es lo que da a entender Entonces Me cabrea Que aún así Haya personas Que estén indignadas Que vayan de indignadas Y que estén jugando Con el pan de la gente Cuando no han cumplido Su parte del trato Que es Generar audiencia Y generar ventas Es que esta parte Yo no la entiendo bien Tú No tienes la responsabilidad De generar ventas Tienes la responsabilidad De hacerlo pactado Que es Publicitar Con tu visibilidad Los productos Pero tú no puedes garantizar Que luego Tu audiencia Compre Tú como marca Puedes hacer una colaboración Conmigo Y si ves que no te sale rentable No vuelves a hacer Otra Pero la que Firmaste La tienes que acabar ¿Qué es eso de que no genero ventas? Bueno Es a lo que se arriesga también la marca Tú No puedes asegurar eso La cosa es Que esta bella damisela Deja caer Como que los seguidores De la otra No son reales Y yo quiero analizar Un poco aquí los perfiles Y esta señorita Con ¿Cuántos seguidores? 28.800 Escúchame Carolina Tienes 1.300 Me gusta por foto ¿Vale? Aquí enseñando el culo 3.000 Que no es una locura 1.800 Y tú dices Que los seguidores de la otra No son reales Pero es que La señorita Sara ¿Qué te piensas que tiene? 1.200 1.300 Algo menos Pero tampoco es un disparate De diferencia Con 27.000 seguidores Yo no os quiero hundir en la miseria Pero tenéis que comprender Que con 23.000 seguidores en Instagram Esta cabeza Ha cosechado 5.000 me gusta Y 300 comentarios No estáis a la altura De mi comunidad Una cabeza Generando más expectación Que vuestros culos Señoritas Lo siento mucho Y mi culo Genera más expectación Que vuestro culo también 3.200 me gusta Y 280 comentarios Que no tenéis esos comentarios Ni de coña Mira 200 comentarios Señoritas Repasen el manual De Diva Fitness Porque algo mal Están haciendo La cosa es que después Tuvo que aparecer en escena La señorita Regina Y dijo lo siguiente Me está subiendo Si digo muchos disparates A partir de ahora Es que me está subiendo El alcohol Hola Soy de muy poco hablar Por aquí Pero para los que no me conocen Soy Regina Ojo que aparece Regina Quiero comentarle un poco De lo que ha sucedido En las redes sociales Regina Dale más vida Dale más vida En cuanto a los malos comentarios Que se han dedicado A hacer Dos personas Las cuales No voy a mencionar Porque no le voy a hacer Publicidad Ojo Como de publicidad A otra que se la ha subido A la cabeza O sea Una diva señala Que la otra Compra seguidores Y luego viene Regina Que no la conoce Ni en su casa Y dice No las voy a mencionar Para no dar las publicidad Regina por favor Si no te conocen Ni el panadero Regina cálmate Pero las que me siguen Y las siguen a ellas Saben perfectamente De lo que estoy hablando Va con lag Señores El motivo por el cual Esas dos chicas Andan hablando Mal de mi trabajo Es porque yo hice Una colaboración Con ellas La cuales No cumplieron Con las condiciones De la colaboración Vale Regina señala Que fue Sara La que no cumplió Con las condiciones Pactadas Entonces pues no le hizo El retoque O sea Cada una dice Una cosa Le correspondía Hacerse El retoque Del mes Y por no cumplir Las condiciones De la colaboración Decidí no hacerle El retoque El retoque Del mes Venga Regina Dale 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 Más velocidad Hombre Entonces Por abusadoras Por abusadoras Por abusadoras Señala Regina Y por otro motivo No le hice El retoque Y esto chicos Ha sido El entramado Entre estas Damiselas Cuchillos Voladores Cada una Dice una cosa Regina dice Que la otra No cumplió Con lo pactado Y la otra Dice que Regina no cumplió Con lo pactado Juzguen Ustedes Mismos Me está subiendo La mierda Esta Vamos a acabar Mal este vídeo Bueno señores Llegamos Al punto Álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Es que me está subiendo Macho Me está subiendo Dios Señores Vamos a acabar Rápido Que me voy Me voy A la capa Que la comunidad Fitness Alberga horrores Es algo que sabemos Todos Allá por los anales De la historia En el Cretácico Cuando salió Audiofit Montado en un Triceratops Ya había horrores Vale me acaban De hackear la cuenta Pero señores Esto es Pasarse Una cosa Es que ocurran Ciertos Tejemanejes Y otra cosa Es un hurto Que le han robado A Corbacho Vale me acaban De hackear la cuenta Aquí me voy a poner Un poco serio A pesar de que Me está subiendo La mierda esta Porque esto es un Putadón Y yo empatizo con él Y es algo Joder Que a mi me da Lástima Vale me acaban De hackear la cuenta A mi aunque una persona No me caiga bien Tampoco quiero que la roben Ha ocurrido muchos hackeos De cuentas de Youtube Que normalmente son Como colaboraciones falsas Donde esa persona Que quiere colaborar contigo Te manda un enlace Para que te descargues A lo mejor el programa Que después vas a publicitar Y cuando te lo descargas En tu ordenador Pues te meten el virus Ahora mismo O sea me estáis Reventando a mensajes Eurolife News Te han robado El canal de Youtube O sea Vale ya me han terminado De robar No puedo hacer Absolutamente nada O sea pero nada Y lo que no sé Si la cuenta secundaria También tío No esta no Pero según Corbacho Él no ha hecho nada Él estaba tranquilamente en casa Se fue a meter en su cuenta Y que se la habían robado Y lo que cuenta es muy raro Porque le roban la cuenta Y en vez de extorsionarle En plan Danos dinero O si no no te la devolvemos No no Cambian de nombre Como si no hubiera pasado nada Y los tíos Se ponen a hacer un directo Señores Es que me va a explotar la cabeza 2021 Te puedes ir por ahí ya La cosa es que Corbacho Denuncia a los suplantadores Y les acaban cerrando el canal Tanto a ellos como a Corbacho Tú buscas el canal de Corbacho Y ya no existe Yo confío en que va a recuperar el canal Porque supongo que tendrá una network Y si no Conoce a ciertos youtubers Muy grandes Que tendrán contactos Y podrá ponerse directamente En contacto con Youtube Y solucionar el problema Pero vamos Que el 2021 Comienza así Que si se acuchillan Por cejas Que si le roban A Corbacho Que si el Macarena Con un hacha Señores Este año Promete mucho Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Papi Zorro Se va a dormir La mona Que me está subiendo La mierda esta Porque claro Como yo no bebo nunca Cuatro sorbos Y me pongo Gracias por no fallar En la misa más esperada En la cita De los zorros Y chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau